¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Sí, sí, sí! ¡Vaya! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Sí, sí, sí! ¡Cómo estamos y buenas tardes! ¡Hola, Lila! ¡Qué gusto poder estar con todos ustedes! Los pasos que a ti te traigo aprenderás Son dos pasos pa' allá, dos pasos pa' acá y hey, ya ¡Me beso de la cintura! ¡Moye, muévelo en el compás! ¡Uno, dos, tres! ¡Qué bueno está! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡Hey! ¡Ya! ¡Hey! ¡Ya! ¡Vamos a mover! ¡Balante y faltar! ¡Este no es mamá y te vamos a aprender! ¡Sí! ¡Y la pulpa se arriba todo el mundo para acá! ¡Sá! 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 ¡Vamos a mover, mamáquinas! ¡Porque vamos a velar! ¡Hey! ¡Heya! 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 Los pasos que aquí te traigo aprenderás Son dos pasos para allá, dos pasos para acá ¡Heya! Mueve suave la cintura Mueve, mueve, no al compás ¡Cómo dice! ¡Un, dos, tres! ¡Qué suerte está! ¡Hey! Vamos a bailar, vamos a cantar ¡Heya! ¡Heya! Vamos a mover, pala, pala y pala ¿Me entiendes, papá, que vamos a aprender? ¡Ah! ¡Sí! Vamos a cantar ¡Heya! ¡Heya! Vamos a mover, pala y pala ¡Sí! ¡Qué suerte está! ¡Vamos a bailar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gúzalo! ¡Porque pala, luchamos juntos! ¡Así! Vamos a bailar, vamos a cantar ¡Heya! ¡Heya! Vamos a mover, pala y pala y pala ¡Este no es mamá y le vamos a aprender! Vamos a bailar, vamos a bailar ¡Heya! ¡Heya! Vamos a mover, pala y pala y pala ¡Este no es mamá y le vamos a bailar! ¡Hey! ¡Heya! ¡ Meine a ! ¡Heya! 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 ¡Búscalo! ¡Wow! ¡Gracias!